Yo estoy a favor de la promulgación y de la ley de los decretos que sacó nuestra presidenta Cristina. Lo que sí, bueno, lamentablemente muchísimas de las compañeras, mujeres trans, no tenemos y no tienen otra alternativa por el tema del trabajo sexual y bueno, van a quedar expuestas en la calle ahora, ¿no? Y bueno, ese es un poquito de sentimientos encontrados porque lamentablemente, si bien desde ATA y creo que muchísimas organizaciones trans no fomentamos el trabajo sexual, pero bueno, las chicas al no tener opciones tienen que realizarlo, ¿no? Así que bueno, es un poquito también ver que quedamos desamparadas y muchísimas de nuestras compañeras no van a tener otra alternativa, ¿no? Y estar expuestas, ¿no? Soy repetitiva porque es lo que quiero aclarar. Además, bueno, justamente espero que a raíz de esto se apruebe la ley de identidad de género que eso nos va a permitir mejorar nuestra calidad de vida y también estamos en tratativas de tener cooperativa, una cooperativa textil con las compañeras que están militando en ATA. Si bien son muy pocas las que se acercaron, espero que a raíz de esto todas las chicas trans de Bahía Blanca puedan acercarse a la oficina en el mercado municipal, oficina 3, oficina 9 y bueno, puedan venir con propuestas y también al municipio local también para apoyar esta iniciativa de buscar otras alternativas y no el trabajo sexual.